¡Mi pobre avioncito! ¡Nuestra hijita irá a buscar una universidad! ¡No es emocionante, Stan! ¡Mi hijita está creciendo! ¡Mírala! ¡Ay, papi! ¡No tú, Caitlyn! ¡Hola! ¡Estoy lista para mi primer viaje en avión! El disfraz fue idea mía. Con Roger vestido como Caitlyn, abordaremos antes. Mi segundo nombre es Milagro, porque nací unida a un gemelo muerto que tenía un segundo trasero en lugar de Pocah. Eso es enfermizo. ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? Debo reaccionar a un nuevo episodio de American Art, un episodio antiguo, la temporada número 6, episodio número 3. Es por eso que no olviden suscribirse, dejarse fantástico, suculento, deliciosa, vigoroso y hermoso like. Pasa traiéndoles más episodios, así que a disfrutar. Se dijo que esto seguramente va a estar súper epicardo. ¿Listo para tu primer fin de semana solo? ¿Crees que están listos, Stan? ¡Claro que sí! No nos ha dado razón para no confiar en él. Una vez creí que había visto mis Playboys, pero yo las leí mientras dormía. Descuida, mamá. Cuando vuelvan, la casa estará como la dejaron. Dejar a Steve para que cuide la casa, no sé si sea muy buena idea. Hablando de eso, hice mi última inspección. Hay un rayón en la pared del corredor y una abolladura en la puerta del refrigerador. Tu inicial aquí y aquí. Y una firma completa aquí. Y luego la fecha. Es el 7. Es un gran fin de semana para ti. Como símbolo de confianza te doy esta llave honoraria. Es una réplica exacta de la llave de la casa. Y quiero que tengas esta llave de la casa. Que es una réplica exacta de la llave honoraria. Solo que con el beneficio adicional de que funciona como llave de la casa. Que es la llave honoraria. Gracias por confiarme en la casa, papá. No tienes que preocuparte por nada. ¿Apostamos que Steve va a destruir la casa? Y un segundo después, pasó lo que tenía que pasar. ¿Pero qué hizo, güey? ¡Wow! ¡Qué incendio! Gracias a Steve Smith de Langley Falls por enviarnos una foto de su casa. Enseguida en quemando un modelo a escala de mi casa. Esta réplica de un hermoso rancho de mediados de siglo. Hay que quemarla. Hola, muchachos. Díganme, ¿qué hay de nuevo? Nada. Hagamos algo. Lo siento. La familia está afuera y no debo invitar a nadie. Espera, ¿así que tienes la casa para ti solo toda la noche? Como yo lo hacía cuando era bebé. Tenemos que entrar. Nunca, papá. Las posibilidades, güey. Papá, confía en mí, socio. Solo eres joven una vez. Es tu oportunidad de aprovecharlo. Pero, papá. Tú no eres tu papá, Steve. Ahora eres tu mamá. Porque eres un gran gallina. Cuatro pubertos en una casa solos. O sea, va a ser un milagro que no rompan nada. ¿Listos? Ya. Ouch. ¡Aquí era! ¡Quíbala! ¡Quíbala! ¡Guau! Es el estudio de papá. Nadie puede entrar ahí. Ni siquiera tu papá. ¡Oh! ¿Recuerdas que te dije que ser estúpido iba a volverse doloroso? ¡Toshi, no! Bien, chicos. Salgamos de aquí. Oye, ¿qué es esto? Snod, ¿qué estás haciendo? ¡Guau! ¡Guías telefónicas! Un simulador de vuelo. Por favor. Para mí que no es una simulación de vuelo. ¿Se imaginan que es de verdad? Steve, tenemos que llevar a este perrito al aire. ¡Los perritos no vuelan! Al menos el mío no podía. Bueno. ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Cómo? Podríamos intentarlo. ¡De acuerdo! ¡Steve está a bordo! ¡Es tú! ¡Oh! 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 Todo me excita últimamente. Y estos nuevos pantaloncillos son los cómplices. Steve, no lo hagas. Es que lo sabía, güey. No es una simulación. Es de verdad. ¡Guau! ¡Este juego se ve muy real! ¡Miren ahí está un aeropuerto! ¡Hay que hacer volar ese avión! ¡No, no, 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 no! ¡No me jodas, Steve! ¿Cómo va a ser? ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Espera! ¡Sólo tenemos dos misiles! ¡Debemos buscar algo bueno para hacer volar! ¡Como una refinería de petróleo o un barco hospital! ¡Buena idea! No me jodas que en el avión estaba la familia Smith. ¡Los hubiesen matado a todos! ¡Hala, qué locura! Uf, por poco, eh. ¡Masajeros, hay un avión no identificado en las cercanías! ¡Permaneceremos en tierra hasta nuevo aviso! ¡Ah! ¡Genial, esto tardará años! ¡Iré al puesto de revistas! ¡A la terminal, Stan! ¿No te dejarán? ¡Si sales, no volverás a entrar! ¡No puedo! ¡Estás hablando con alguien que dejó los analgésicos de prescripción cuatro veces! ¡Dibujé a un arco iris! Oye, quiero un gin and tonic, una bolsa pequeña de plástico y un poco de solvente industrial. ¡Ah, qué adorable! Pero solo eres una niñita. ¿No puedes beber ni inhalar? ¡Es verdad! Estoy atrapado en un avión y no puedo beber nada. ¡No, no, no! ¡Ah, siempre le toca estar detrás de un bebé llorón! Señora, ¿quiere controlar a su hijita porque yo...? ¡Oígame, usted no va a decirme cómo educar a mi hija! No le dirá a esta mujer cómo educar a su hija. ¡Oígame, no va a decirle cómo educarme! ¡No lo hará! ¡No tiene idea de lo que ha hecho esta mujer! Bueno, pequeño amigo. Al menos uno de nosotros puede volar. ¡Uh, el avión! Es que lo sabía, no, no, valió madres. ¡Pero ya! ¡Lo hice! ¿Cuántos puntos vale un ave? No lo sé, pero tenemos algo extra. ¡Hay una residencia de chicas! ¡Mmm, nada mal, Steve, nada mal! ¡Wow, desnudo sin censura! ¡Este juego debe ser japonés! ¡Sengo que será! ¡Kosiko nako rekosra! ¡Misen o nako nemono! ¡Qué mal! Debimos usar nuestros créditos, Bubis. Vayamos a matar más aves para que vuelva a abrirse. ¡Qué raro! ¡Se parece a nuestro vecindario! Es tu vecindario, pendejo. ¡Y esa se parece a mi casa! ¡Sí! ¡Pero hay un chico gordo en la ventana! ¡Nos encontraron! ¡Salgamos de la isla! ¡Esto no es un juego! ¡Se están volando un avión militar! ¡Arriba, arriba! A ver, eso estuvo súper cerca, eh. ¡Tiene el control! ¡No! ¡Ay no! ¡Qué he hecho! Señor, el presidente fue asesinado. ¡Dios mío! ¿Eh? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Señor presidente. Van a declarar en la guerra a los humanos. ¡No me! Habrá algunos cambios aquí. ¡No! 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 Queremos sinceros. Nah, así los vencemos a las ardillas, eh. ¡Chingen su madre! Son pequeñitos. Seguramente va a ser difícil agarrarlos Pero sí, nos lo podemos chingar Y después nos los comemos, es terrible O sea, ¿qué tipo de mecánico va a arreglar un avión militar, güey? Con dos bombas, por si acaso, que todavía no se activaron, ¿eh? Es un milagro que no hayan explotado Repare y lo devolveremos antes de que alguien lo note ¿Tú crees? Sí, ese sujeto es el mejor El verano pasado mi tío atropelló un venado Y este sujeto dejó su auto como nuevo Era una mujerzuela Ok Mi tío me dijo que dijera que era un venado Pero está bien Murió Lo lamento, señor No puede volver a subir ¿Eh? ¿De qué está hablando? Señor, se lo dijimos al menos diez veces antes de que bajara Nadie puede volver a subir No se oye, familiar Recuerdo haber dicho que iría al puesto de revistas Por una novela de John Grishman Y usted recomendó el informe pelícano Yo recomendé que se quedara en el avión Yo recomendé el cliente Alguien recomendó el informe pelícano Dije que comprara algo de James Patterson Ya la recuerdo Señor, no puede volver a subir ¿Pero por qué? O sea, ¿hay alguna regla? Oh, porque puede traer algún tipo de artefacto explosivo, ¿no? Usted no entiende, soy de la CIA Creo que usted no entiende ¿Dónde está Leslie? ¡Tengo que mostrarle esto! ¡Leslie! ¡Tengo uno! ¡Mira a este hombre en el piso! ¡Demonios! Oye, ¿te quedan algunas frutas secas? Te dije que compraras las tuyas Oh, pero te di una tablilla de goma de mascar el otro día Y tú la quisiste Goma de mascar, goma de mascar, goma de mascar Aquí vamos otra vez con la goma de mascar Están, está vomitando, creo ¡Quiero una foto con el tonto! ¿Entraste tanto ayer? Quiero alcohol Disculpe señora Solo quería decirle que su hijita es adorable ¿Qué? ¿Ok? ¿Mi hijita? ¡Oh, claro! Gracias, es nuestro ángel ¡Me muero! Franny, quiero que te hagas cargo de mi franquicia de restaurantes ¡Lo harás, ¿verdad? Le encanta being hit Creo que podría tener E-S-Q-U-I-Z-O Ay, ¿perdón? ¿Es con Z? Trato de deletrar esquizonofría Esquizonofría Pañer de George Aquí estamos No se hacen preguntas, tal como dije, ¿ven? No había visto un vehículo como este ¿Puede repararlo? Lee el letrero No se hacen preguntas Nadie las hace Pero, ¿cómo vamos a...? Está bien Usted reparará las abolladuras si está dispuesto Estoy dispuesto Lo hará de inmediato por 12 dólares Lo haré para el miércoles por 100 dólares Lo hará para el martes por 75 dólares y una cita con mi hermana ¿Qué tal está? Ah, esa es una pregunta, ya rompió su propia regla ¿Tú crees? No, Roger El menos adicto, ¿eh? Con necesidad de tomar alcohol O sea, debe de ser un desastre estar atorado ahí Desde la mañana Necesito un cóctel Estamos en un avión No puede ser Me siento cómodamente lúcido Cállate, Roger Solo tú tienes la culpa Si te vistes como niña, serás tratado como tal Eso es Solo necesito cambiar mi disfraz Ay, esto es ridículo Ya habríamos llegado a Boston caminando Trata de relajarte Mira, en el catálogo hay un alimentador automático para gatos Y un tazón de agua automático Y una caja de arena automática Te juro que jamás fue más sencillo ser gato Y jamás fue sencillo ser un hombre blanco Nooo, qué hijo de... Roger se vistió de Stan No mamis Anda la barbilla Tengo problemas para imitar su voz ¿Sabes qué? Voy a hacer que se oiga como Sean Connery Cariño, quiero un martini de mango agitado, no mezclado Mezclado ¿Así es como se dice? Mezclado Increíble Linda, ve por mi trago Si esa cosa no está reparada antes de que vuelva papá Me matará ¿Qué? ¿Qué? Toshi, no entiendo lo que dices No sé por qué te llamé Buenos días, hijo No mames Su papá Papá ¿Qué estás haciendo aquí? Me bajé y ya no me dejaron subir Pero en mi subconsciente creo que quería volver por estos analgésicos Ay, normal Parece que todo está en orden aquí Me enorgulleces, hijo Mi confianza está bien depositada Uuuu Auch Eso va a doler, eh Estaré en mi estudio Será un gran fin de semana para ti y para mí, eh Estaba pensando retar unos arcos e ir al parque para perros A ver a dónde nos lleva el día Steve ¿Entraste aquí? Uuuu Sí, papá Cuando salí, este portafolio estaba aquí Ahora está aquí ¿Tienes idea de cómo pudo llegar de aquí hasta aquí? ¿Por qué los portafolios no se mueven de aquí hasta aquí? Cuando estaba aquí Ah, espera Yo lo dejé aquí Olvídalo No, 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 no Valió madres, eh Valió madres Lo va a castigar mínimo dos años Es un avión militar, güey Capaz de destruir toda una ciudad Steve lo estuvo jugando como cualquier cosa Desconectado Lo robaron No está ¿Alguien se llevó su almuerzo? Siempre se lo digo a los oficiales, pero no hacen caso Alguien en esta base se roba los almuerzos ¿Qué fue lo que hiciste? No lo hice nada Estuviste en mi estudio No es cierto Tomaste el avión No sé de qué estás hablando ¿Cuál es tu nombre? Steve Smith Curioso Cuando dices la verdad No descargas el excusado Tu trasero te traicionó Está bien, yo fui Yo lo hice Límpiate Sí, buenas noticias, amigos Por fin podremos despegar Ay, gracias a Dios ¿Dónde está la pequeña Caitlin? ¿Quién? Su hija ¿Dónde está? No lo sé, en algún lado ¿Por qué pregunta? Me interesa la seguridad de todos los pasajeros Soy el oficial de viaje Ahora, ¿dónde está? Yo pensé que era un acosador, eh Yo pensé que era un tipo pervertido Ah, eh, en el sanitario Ah, está bien ¿De qué estás hablando, mujer? Estuve en los sanitarios y no hay nadie ahí, Francine ¿Es en serio, Roger? Eres bien pendejo Entonces no sabe dónde está Caitlin Claro que sí, ella está Ay No puede ser, lo sabe Ella perdió a nuestra hija Roger, cállate Oigan, ¿qué sucede aquí? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi angelito? Deténganme, como Sean Penn en Río Místico ¿Está allá adentro mi hija? No, que me detengan ¿Mi hija está? Deténganme Esa es mi... Qué inútiles son No puedo creer que confía en ti Lo sé Lo que más duele es decepcionar a tu padre O sea, que te digan Me decepcionaste Esa palabra Es doloroso Te llega Es un putazo en el corazón Que dices Ouch Ouch Es lo peor que puede decirte un padre O una madre también Trajiste un avión de 50 millones de dólares a un taller 50 millones de dólares Me cago en la chingada ¿Tanto cuesta esa mamada? Uff Yo lo vendería en el mercado negro Recomendó Estoy seguro de que No está Todo desapareció Steve, es difícil para mí admitir que me equivoco ¿De qué estás hablando? Esto es mi culpa No, ¿recuerdas cuando eras pequeño y te dije que nada de lo que hicieras me haría dejar de quererte? Hijo Ya no te quiero Me equivoqué Uff Ouch Ouch Te los dije Si la CIA descubre que el avión desapareció van a cortarme el trasero Literalmente te cortan el trasero y te lo entregan frente a todos De hecho es una bonita ceremonia Gracias a Dios Dígame, ¿quién hizo esto? La mafia china No pude pagar mis deudas de juego Hago grandes apuestas en este jueguito Apuesto 500 dólares a que la bolita entre aquí Está bien No No tengo dinero, pero lo conseguiré Solo necesito tiempo Solo deme tiempo Tiene tres días Ahora necesito ese avión Se lo llevaron Se llevaron todo lo que no estaba clavado al piso Incluyendo mi máquina clavadora que clava otras cosas al piso Pero como tiene que ser movida de un lugar a otro para hacerlo No está clavada en el piso ¿Dónde la encuentro? Conseguí la mía en la ferretería unida Puedo... No, a la mafia china En una bodega en el barrio chino Tercera y Franklin Voy contigo, papá Olvídalo, Steve Solo tendría a alguien de confianza a mi lado A la verga Le sigue diciendo No, no Es que también ¿Cómo? ¿Qué tan pendejo tienes que ser Steve, güey? Si tu papá trabaja en la silla Debes de tener más cuidado, ¿no? Imagina que ella ha sido una bomba nuclear Uf Efe ciudad, ¿eh? Como el dueño de un club nocturno O alguien que trabaja en la televisión Y el pinche avión todavía no vuela Escuchen, no me interesa si están cansados e incómodos No iremos a ningún lado hasta que no encontremos a esa niñita Oye, llegamos sentados en esta vida Hace seis horas Te lo suplico Ponte tu disfraz de Katelyn No, hasta que encuentren a mi angelito Tú eres ese angelito estúpido Escuchen, amigos Ya me cansé de jugar Hay una vida en juego Una niñita Y hasta que regrese sana y salva Voy a matar un pasajero cada 60 segundos What the fuck Y eso, ¿qué carajos tenía que ver con recuperar a la niña? O sea, va a matar gente para encontrar a una niña Terrible, ¿eh? Empezando por este niño ¡Lo encontraron! Gracias a Dios Cada día es un regalo de ahora en adelante Mientras tanto, la mafia en China ¡Mietos! Déjenme ver sus manos ¿Dónde está el avión que robaron? No, esa cosa Se la vendimos a Tim La usará como carro alegórico Es el año nuevo chino ¿Carro alegórico? ¡Idiotas! Es una pieza de armamento militar De 50 millones de dólares Y acabo de renovar el estacionamiento ¿50 millones? Tim hizo un gran trato Oh, oh Hay que matar a ese sujeto Y recuperar eso Ahora la mafia china también sabe lo que... Ay, no mames Están, qué pendejo también Increíble que escapara De hecho No matar a nadie Es mi propósito De año nuevo ¿En serio? ¿Es tu propósito? ¿Seguro que no hay nada más Que quieras hacer? ¿Como bajar de peso? ¡El avión! Lo convirtieron en un dragón Tía, estoy a cargo de este carro ¡Ah! 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 ¡Hala, mierda! ¡Noooo! ¡No va a poder ganar! ¿No? ¿Desde cuándo los villanos saben pelear en American Dad? ¿What the fuck? Las otras veces, o sea, por ejemplo, en las últimas temporadas que salieron, todos los villanos son bien estúpidos, pero... ¿Y en las anteriores? Nada mal, se defendían por lo menos... ¡Hala, mierda! ¿Qué es lo que le está partiendo a la madre, Stan? ¡Vamos, Stan! ¡Gracias ya pasó años entrenándote para esta situación! ¡Usa ese adiestramiento! ¡Oh, no! ¡En las bolas! ¡Eso es crampa! ¡Eso es crampa! ¡Oh, no! ¡Puedes golpearme donde se te plazca, pero en las bolas no, por favor! ¡Adiós, idiotas! ¡Bríndase! ¡Estás rodeado! ¡No, cuidado con la bomba! ¡Hola! ¡Papá, sube al avión! ¡Sé que te fallé, pero tienes que confiar en ti! ¡Espero que sepas lo que haces! ¡La profecía se ha cumplido! ¡El gran dragón despierta! ¡Ay, con un hombre blanco montándolo! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Espíbalas que me mate! ¡Te lo dije, papá! ¡Con pie en ti! ¡Mirad a tu izquierda! ¡Era un lindo carro, Tim! Creí que si ganaba, Susan volvería conmigo. ¡Bueno, amigos! ¡Por fin nos autorizaron el despegue! ¡Ay, no me jodas! ¡Ok! Bueno, regresemos. ¡Falsa alarma! ¡Qué horror! ¿Ahora confías en mí, papá? ¡Sí, no es fácil recuperar la confianza! ¡Se requiere tiempo! ¡Como construir una casa o complacer a una gorda! ¡Entiendo! Pero salvarme fue un buen inicio. ¡Estoy volviendo! ¡No te siguen! Mientras tanto, ¿las ardillas? Así que, señor presidente, ¿cuál es su prioridad? ¿Salud? ¿Asuntos exteriores? ¡No! ¡Quiero lo que hay en ese plato para aves que está del otro lado! ¿Ah? ¿What the fuck? Yo pensé que le declararía la guerra a los humanos, ¿eh? Pero esperamos que sí lo haga en un futuro. Pero bueno, chicos. Al parecer, eso ha sido todo por hoy. Un episodio divertido, interesante. Roger Roastido de Stan. Nunca pensé verlo. Me gustó muchísimo. Seguramente nos vemos mañana. Cuídense. Hasta la próxima. ¡Adiósito! Y bye bye.